Vale, pues nada, si os parece voy a comenzar con la presentación del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Me voy a apoyar en que muchas de las cosas de carácter de funcionamiento, de prácticas en empresa, el álbum y todo, han sido desarrolladas tanto por la subdirectora de estudiantes como por el director y algunos de mis compañeros coordinadores. Me voy a centrar un poco en las características más esenciales de esta titulación para explicaros un poco en qué consiste y qué es lo que hacemos allí. Entonces, para eso, permitidme empezar con una imagen para explicaros un poco qué es esto del diseño del producto y os pongo una presentación de un producto que todos conocéis, yo creo que fue el iPhone 3 y esta imagen data del año 2008. He estado echando los cálculos y los que estáis escuchándonos estabais en primero de primaria. ¿Por qué os enseño esta imagen? Porque es para mí un ejemplo de diseño revolucionario. Al margen de otras contribuciones para poder hacer esto, que son destacadísimas del campo de tecnologías de, por ejemplo, telecomunicación o informática, aquí hay un cambio de diseño que es brutal y fue porque esta persona, Steve Jobs y su equipo diseñó una nueva forma de relacionarse con un teléfono. Por ejemplo, quitó las teclas. Quitó las teclas porque consideró que la interacción no hacía falta hacer un teclado como tal. Y además, pues pensó en cómo tenía que ser ese teléfono para que fuera estético, para que fuera bonito, para que fuera resistente, para que lo pudiéramos accionar con el dedo pulgar desde cualquier punto considerando las proporciones de la mano, etcétera, etcétera. Y eso es diseño. Y fijaos que a partir de este diseño, todos los teléfonos del móvil cambiaron de todas las marcas. Y además, desarrolló otra cosa que es muy importante en nuestra titulación y es que convirtió el móvil, un teléfono móvil, en un sistema producto-servicio. ¿Por qué? Porque desarrollaron un concepto que fueron las aplicaciones. Ahora, a día de hoy, utilizamos el móvil para conectarnos a internet, para pagar en el banco, para enviar correo, para enviar imágenes y todo eso es lo que llamamos un sistema producto-servicio. Este tipo de cosas están muy relacionadas con la titulación que os voy a presentar. ¿Qué hacemos en esta titulación? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es lo que queremos que podáis aprender? Pues lo primero, por supuesto, es la actitud hacia el diseño. Es decir, que comprendáis cuáles son las fases, los conocimientos y los procesos de diseño que están involucrados para poder llegar a cabo a soluciones que son realmente viables y técnicamente posibles, además de, por supuesto, económicamente en el mercado. Queremos también proporcionar los conocimientos de carácter técnico, científico, humanístico, estético, medioambiental y preparados para esa dimensión profesional. Es decir, orientados hacia qué es lo que tiene que ser un ingeniero o una ingeniera de diseño en el mercado y en una empresa, donde la responsabilidad ética, social y medioambiental le damos mucha importancia para que realmente os comportéis como buenos profesionales dentro del mercado laboral. Las competencias más importantes de esta titulación, pues fundamentalmente se traducen en cuatro aspectos fundamentales. Por un lado, a generación de nuevas ideas para el mercado. Lo vamos a hablar más adelante, pero nos hacemos valer mucho por la creatividad, por proporcionar soluciones totalmente nuevas y originales. Por otro lado, el desarrollo de nuevos productos. Yo siempre reivindico lo mismo. Nuestra titulación no es diseño y desarrollo del producto, es ingeniería en diseño y desarrollo del producto. Somos ingenieros, somos ingenieras, intentamos trasladar también esa imagen. Por supuesto, también por nuestra forma y por nuestro plan de estudios, tenemos muchos conocimientos en producción y técnicas de fabricación y en todo el proceso de lanzamiento de productos al mercado, donde, como veremos, intervienen áreas de empresa, mercadotecnia, marketing, aspectos legales y gestión de proyectos. ¿Qué estudiamos? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente dentro de nuestra titulación? Pues fijaos, tenemos una primera parte que es común a todas las titulaciones, que son la formación básica, donde tenemos física, matemáticas, informática, estadística... Luego le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la expresión gráfica, tanto a nivel técnico como artístico. Diseño a su estudio por ordenador, diseño gráfico de comunicación, oficina técnica, expresión gráfica, artística... Todas las tecnologías que tienen que ver con la rama directa del diseño, metodologías de diseño, taller de diseño, ergonomía, interacción, creatividad... Otra capa que es la parte de empresa, pues gestión de empresas, administración de empresas, gestión de proyectos, mercadotecnia, aspectos legales del diseño y luego una parte eminentemente ingenieril, donde destacan aspectos como los materiales, la mecánica, procesos de fabricación, tecnología eléctrica y electrónica, entre otros. ¿Qué tipo de perfil de ingreso es adecuado para esta titulación? Pues bueno, gente que esté interesada en innovación, con una buena capacidad para trabajar en equipo. Nosotros trabajamos mucho en equipo, con conocimiento y comprensión de la estética, que esté interesado por esos rambos, por esos aspectos. Que además también le interese la tecnología. Como decía, no somos una escuela de diseño, somos una escuela de ingeniería donde nos orientamos hacia el diseño de producto. Que tenga capacidad para transmitir las ideas, para comunicarlas, para vender esa creatividad y además que sea capaz y que tenga la habilidad para resolver problemas técnicos. Nosotros en el grado, lo que os aportamos fundamentalmente son tres cosas. Por un lado, la creatividad, la originalidad, el ser capaz de encontrar nuevas soluciones a problemas comunes o a nuevas necesidades que van surgiendo en el mercado. Por otro lado, y como ya he dicho, me gusta destacar también que lo hacemos desde la ingeniería. Entonces tenemos que aportar esa visión técnica del diseño y desarrollo del producto. Es decir, lo que nosotros ideamos no es una quimera, es algo que se puede llegar a fabricar, que es viable, que se puede vender en el mercado. Y una de las características que más define a nuestra titulación es la capacidad de empatizar con el usuario. Somos capaces de ponernos en el lugar de la persona que va a utilizar ese producto, de las necesidades que tiene. Y eso es una cosa muy importante y muy relevante dentro de nuestra titulación y en vuestra formación. Desde el punto de vista metodológico, me gusta destacar mucho que nosotros orientamos todo nuestro aprendizaje a la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, a lo largo de la titulación, todas las asignaturas de un mismo semestre se coordinan para hacer un mismo encargo, que es generalmente, obviamente, nuestra titulación, el diseño de un nuevo producto o servicio. De manera que así los estudiantes vais a poder ver las interrelaciones que existen entre las diferentes asignaturas y vais a poder trabajar de manera coordinada. Lo cual es algo que nos proporciona mucha satisfacción y además creemos que es muy bueno para vuestro aprendizaje. Además, por supuesto, de las prácticas en empresa y todo lo que vais a poder hacer, dentro de la titulación se realizan muchos trabajos colaborativos con clientes reales. Aprovechamos la potencia que tiene la escuela en la relación con muchas empresas y también con instrumentos como, por ejemplo, son las cátedras. Entonces, tenemos participación de asignaturas directamente realizando trabajos para cátedras como la cátedra de BSH, la cátedra Ayudigar o la cátedra de diseño de servicios para la ciudadanía del Ayuntamiento de Zaragoza. Así, lo que intentamos es que todo lo que hagáis directamente esté relacionado con lo que vais a poder ver el día de mañana en vuestra profesión y en vuestro futuro. Ya para acabar, a nivel de salidas profesionales, lo hemos estado destacando en todas las presentaciones y es verdad, la empleabilidad y la tasa de inserción laboral de la rama de ingeniería es fantástica. O sea, las proyecciones que tenéis son estupendas en cualquiera de las titulaciones. Dentro del caso de diseño de producto, aunque luego, pues bueno, como ingenieros vais a poder tener muchos idas y venidas en vuestro desarrollo profesional, pues podéis orientaros al diseño conceptual de producto, al desarrollo de nuevos productos, producción y técnicas de fabricación, diseño gráfico y comunicación de producto, gestión empresarial del diseño en multitud de sectores. Aquí tenéis algunos. Consumo, tecnología, comunicación, en el ámbito industrial, etcétera, etcétera. Muchas veces los diseñadores somos un complemento para otro tipo de perfiles y que nos complementamos muy bien con muchas de las áreas que habéis estado escuchando a lo largo de la mañana. Para acabar, os presento una serie de webs de interés que pueden ser interesantes para que podáis contemplar los aspectos más formales de la titulación. Pues la web de la INA, la de la escuela y también, por supuesto, la del grado que podéis consultar todo el plan de estudios y toda la información. Os pongo también mis direcciones de contacto porque cualquier duda que tengáis os la estaré encantado de resolverla. Y hasta aquí ha llegado la presentación.